Música Patrocinado por Autofima, concesionario oficial Hyundai en Elche Autofima Hyundai, tu concesionario oficial Hyundai en Elche I20, abre tus ojos a la inspiración I40, diseño único El nuevo Hyundai Tucson, arte en movimiento I30, conducción personalizada En Autofima Hyundai ponemos a tu disposición todas nuestras instalaciones para mantener a punto tu vehículo Autofima Hyundai cuenta con coches seminuevos y de ocasión Con la garantía que solo Autofima Hyundai te puede ofrecer Si piensas en Hyundai, piensas diferente El Elche vence pero no convence en el último partido del año Que sin embargo sirve para sumar tres puntos clave que le dejan en cuarta posición En puestos de playoff para el descanso navideño ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches Bienvenidos a este último, a todo gol de 2017 Donde vamos a analizar la primera victoria del Elche en mes y medio Desde el 1 de noviembre no vencía Han tenido que pasar siete partidos para que el conjunto blanco y verde Consiga esta primera victoria La primera de la era jósico Que llevaba tres empates Y que ahora con esta victoria mete la cabeza en esa cuarta posición Termina la primera vuelta El Elche lo hace con malas sensaciones Puesto que a pesar de la importancia del triunfo La afición despidió con pitos a su equipo Nada contenta del juego exhibido sobre todo en el segundo tiempo Y no sería porque la primera parte acabase mal El Elche se marchó al descanso con un 2 a 0 esperanzador De que podía ser una tarde plácida Y donde hasta el aficionado pudiera llevarse la alegría De contemplar una goleada Pero nada más lejos de la realidad El Elche incomprensiblemente se volvió a echar atrás El Olota arriesgó Marcó a 13 minutos del final el 2 a 1 Y de ahí hasta el final El Elche fue un flan Un mar de dudas, de nervios Y hasta que no pitó el árbitro al final del partido Nadie podía celebrar la victoria La sonora pitada con la que la afición despidió a su equipo Demuestra que el equipo está lejos de conseguir el fútbol Que a cualquier buen aficionado le gustaría ver en su equipo Vamos a analizar lo que le está pasando al equipo A pesar de esta victoria Que termina la primera vuelta en esa cuarta posición Veremos las imágenes del partido Los goles Y en definitiva los números que nos deja esta 19ª jornada Que es ya el ecuador de la competición En 2018 arranca la segunda vuelta Y Elche lo volverá a hacer en el Martínez Valero Frente al Sabadell Vamos a analizar lo que dio de sí el partido de ayer El último de este año Con nuestros invitados de hoy Grupo Serrano Automoción Patrocina la entrevista Pues una vez llegados al ecuador De la competición Hemos considerado que era buen momento Para invitar hoy a aficionados Que nunca fallan Que siempre están siguiendo la evolución del equipo Aficionados y peñistas Para ver qué opinión tienen de este Elche Por qué ayer A pesar de una victoria importantísima El equipo acabó pitado Y de qué manera Y en definitiva Qué sensaciones Les deja de cara una segunda vuelta Pues que va a comenzar en 2018 Nos acompaña Esteban Mollá Esteban buenas noches Hola Paco buenas noches Aficionado que no se pierde un partido Dentro, fuera Donde juegue el Elche Allí estáis siempre ¿no? Bueno, intentamos estar esta temporada Así les hemos ido a todos los sitios En Copa como en Liga Y bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar Bueno, esta temporada y todas Desde que os conozco no falláis Sí, llegamos ya Tú, Abel, las mujeres Diez temporadas Como decimos Hacemos nuestro tour Todos los años Y este es el décimo tour Ya que llegamos Y bueno, ya empieza A pesar un poquito sobre la espalda La verdad es que se hace un poquito pesado Tiene más mérito ahora en segunda En segunda y sobre todo en primera Es más sencillo, más fácil Sí, porque ahora mismo Bueno, pues ya el tipo Los desplazamientos La ficción Bueno, pues evidentemente No es lo mismo Primera que segunda Entonces empezamos un poco A revivir Otras épocas En que Éramos muy poquitos ¿no? Como el otro día Por ejemplo en Lleida Que éramos Bueno, pues Cinco O diez Pero en fin Ya no son campos tan atractivos No, porque el otro día La diferencia entre Entre el Wanda Y Lleida Pues es evidente Y Lleida no es mal campo Es de los mejores No, no es evidentemente Del grupo Exactamente Jorge Ortega Presidente de la peña Furia Frangiverde Buenas noches Buenas noches ¿Qué os pareció ayer el Elche? ¿Con qué sensación os deja? Un poco con El resumen del final Pitada por las sensaciones Y la imagen Aunque me imagino que contentos Por ver hoy el Elche cuarto Y por la victoria Pues En general A mí Me dejó una sensación Agridulce Podríamos decir ¿No? La tranquilidad De haber obtenido Tres puntos La verdad Muy muy importantes Para Sobre todo Para la tabla clasificatoria ¿No? Donde habíamos caído Después de seis, siete jornadas Incluso fuera de los puestos de playoff Es verdad que De las crisis Se sale sufriendo Y la victoria de ayer La considero muy muy importante Pero en el aspecto Futbolístico La verdad que Bastante Bastante Decepcionado ¿No? El equipo no ofreció Una buena imagen Como local Venimos acusando Lo que al final Durante toda la primera vuelta Nos ha pasado Prácticamente Fuera y dentro En el estadio Y fuera Como visitante Y es que no sabemos generar Y dominar los partidos No sabemos gobernarlos Desde el centro del campo Marcamos un gol Y tendemos a Irnos abajo Y al final El equipo rival Da igual La posición clasificatoria Que ocupe Acaba dominándonos ¿No? Incluso ayer el Orot Un equipo de Parte baja Acaba encerrándote En tu propio En tu propio campo Pidiendo la hora Y son sensaciones Muy muy negativas ¿No? Para un equipo Que está confeccionado Para subir Este año Porque así Lo dice el presupuesto Y así lo dice La supuesta El supuesto nivel De plantilla Que tenemos Me parecen Unos méritos Que estamos realizando Muy cortos Para las aspiraciones De este equipo ¿No? Yo creo que A este equipo Hay que exigirle más Desde el punto de vista De entrenador Y futbolistas Tienen que ir a una Y conseguir hacer un grupo Que te lleve a estar En playoff Prácticamente todo el año Sin salir de ahí ¿No? Incluso luchando Por la primera plaza Que ahora parece muy lejana Pero ese debería ser El único objetivo ¿No? Una vez Iniciada la temporada Era ese Está claro que si no se puede Hay que intentar quedar Segundo, tercero, cuarto Pero sobre todo eso ¿No? No se puede exigir Menos a este equipo Que no sea estar Entre los tres, cuatro primeros Esteban ¿Qué sensaciones Te dejó ayer la victoria? Bueno, pues creo que Ayer se evidenció Lo que ha sido el Elche Para mí en la primera vuelta Un equipo irregular En el que, bueno Una primera parte Aceptable Pero después No seguimos Manteniendo el nivel Y empiezan a entrarnos Los miedos ¿No? La falta Eso de confianza Que creo que es la nota Dominante ahora mismo Bueno, aquí hay dos Dos vertientes Una, el resultadista Que dices, bueno Pues te conformas Con que hemos ganado el partido Lo demás No importa Pero bueno Creo que también aquí Hay que tener en cuenta Las sensaciones Y las sensaciones Finalmente No han sido buenas Creo que Ante un rival Con todos los respetos Como en el Lot Creo que después De una primera parte Con un 2-0 Pues se tenía que ir A buscar Bueno, quizás Una victoria Incluso más holgada Para despedirnos del año Con Con esas buenas sensaciones Que ahora mismo No se tienen Como ven Decía Jorge Al principio Bueno, por las expectativas Eran que Que estuviésemos peleando Ahí por el liderato Y eso Bueno, pues las primeras De cambio Se nos ha ido Desmoronando Esa sensación ¿No? Ahora mismo Bueno, pues Sabemos que el Mallorca Está lejos Pero bueno Esto es también Muy largo Ellos han empatado Cuatro partidos De forma consecutiva Quizás nosotros No hemos sabido Aprovechar esas oportunidades Sí en este Fin de semana Pero bueno Vamos a ver si Después de vacaciones Recuperamos esas sensaciones El equipo Se acopla un poco más A las ideas de De Josico Y bueno Lo que es importante Creo que es Empezar bien O sea Con una victoria Aquí contra el Sabadell Y bueno Pues sobre todo Ganar Sobre todo ganar Porque ese es El objetivo final Que no es más que Le digo El liderato es complicado Pero la obligación es Está en el playoff Y por supuesto El objetivo No hay más que Ascender No hay otro ¿Qué es bajo Vuestro punto de vista Lo que está fallando? Porque se destituyó A Vicente Mir Por sensaciones Iba segundo clasificado Josico lleva cuatro partidos Es cierto que está invicto Pero su primera victoria Es ayer Después de Tres jornadas Con empate ¿Cuál es el problema? El problema está en el banquillo Están los jugadores Porque si todos Les exigimos Mucho más al equipo Es porque Ha demostrado que tiene capacidad Para dar mucho más ¿Dónde está el verdadero problema? Yo se lo decía Se lo comentaba Esteban Antes de entrar Aquí al plató Y Se mira mucho Al entrenador Es decir Antes Poníamos la mirada Solo puesta En Vicente Mir Ahora la ponemos En Josico Ya incluso Después de cuatro jornadas Se oye en crítica Sobre la actuación Del entrenador Si no es la correcta Si no es el entrenador Lo idóneo para el Che Yo creo que deberíamos mirar También un poco A los jugadores Los futbolistas Que es al final Quien sale al césped Son ellos Son los que realmente Tienen que Sacar esto adelante Está claro que Comandados por el entrenador Que tienen mucha Mucha parte de culpa De lo que ocurra en el césped Pero hay que mirar más Al futbolista Y exigirle más Luego De modo general Podríamos decir Un poco Una mezcla Entre entrenador Y futbolista Pero Al principio de temporada Empezamos muy bien En la parte de arriba Hablábamos de que Con esos cuatro delanteros Lolo, Plas, Ori, Benja y Nino Fácilmente podríamos hacer Unos 60 goles Entre los cuatro Hablábamos de De que En el centro del campo Con Manuel Sánchez Provencio, Diego Benito Teníamos un centro del campo Consolidado Y se hablaba también De una buena defensa Todo esto ha quedado Un poco En una expectativa Que no se ha cumplido Porque Al final Los delanteros Llevamos unas diez jornadas Donde No ven puerta con facilidad Y el marco Benja Pero llevaba tiempo Sin marcar Ni no llevaba bastantes jornadas Sin marcar Sori en verdad Que ha estado lesionado Pero tampoco lleva El ritmo que llevaba Y Lolo, Plas No recuerdo el último gol Que marcó Entonces Se ha fallado En la parte de arriba Ahora mismo Los delanteros No están tan Tan acertados Como al principio Defensivamente Tampoco somos Un equipo muy muy sólido Que digas Este equipo Sabe a lo que juega Prácticamente Va a meter un gol Va a ganar el partido 1-0 Sería un buen ejemplo El Atlético de Madrid De Simeone El Atlético de Madrid Al final Prácticamente los partidos Los gana Todos por 1-0 Da igual que el rival Sea el alavés Como este sábado Que te llegue El Sevilla O el Valencia Te gana por la mínima Porque mantiene Portería a cero El Elche El Elche No es un equipo Fiable Tampoco en defensa Y luego para mí El mayor problema Está en el centro del campo El Elche No tiene ningún jugador Que sepa Mantener la pelota Aguantarla Dominar el partido Parar los tiempos del juego Cuando haya que hacer Una pausa Hacerla Cuando haya que darle Velocidad Dársela Un gobernador Del centro del campo Que sea el jefe Me viene a la cabeza Salvando las distancias Claramente A Rivera Cuando en segunda división Era Que además vino Con 36 años Que parecía Que era el abuelo Del vestuario Pero daba gusto Verlo jugar Porque era un tío Que sabía jugar al fútbol Y que sabía Mantener la calma En todo momento El Elche Jugaba en torno Él era su brújula Para mí Sería interesante Que ahora En el mercado invernal Podamos conseguir Un centro Centrocampista De esa talla Un tío Que le dé Sobre todo Temple Al centro del campo Manejo de balón Porque Se ve que al final De hecho ayer El ejemplo Es el partido de ayer Tú colocas Hay una fase Del partido Donde colocas A Ventic Con Provencio Y Manu Sánchez Y el equipo No sabe dominar El partido Ni con tres Centrocampistas Pero porque tal vez Ninguno de esos tres Está llamado A ser un centrocampista Organizador Un centrocampista Que sepa Ponerle temple En momentos dados Yo creo que Hay que hacer varios fichajes Y uno de ellos Para mí El primordial Es un centrocampista Que sepa Manejar La contienda Esteban Las carencias del equipo ¿Por qué está fallando? ¿Dónde está el problema? ¿En el césped? ¿En el banquillo? Bueno pues Es un poco Una mezcla de todos Yo creo Yo ahora Últimamente Creo que más Que criticar Al entrenador Que cada uno Tiene su método Creo que hay que También fijarse En los jugadores Creo que Aquí se nos ha vendido Una plantilla En principio De lo mejorcito Y creo que Es de lo mejorcito De la categoría A nivel de presupuesto Y jugador por jugador Pero nos falta Hacer equipo Y creo que eso No se ha conseguido Si bien empezamos Muy bien la temporada Pero poco a poco Creo que Quizás el partido Del Hercule en Copa Nos marcó ahí Es el referente En el que quizás Se forzó la máquina Y a partir de ahí Ha venido un poco La debacle A nivel de resultados Y a nivel De A nivel físico A nivel anímico A nivel de todo ¿No? Entonces bueno Pues creo que Que eso hay que Empezar a A reforzarlo A todos los niveles El entrenador Cada uno tiene su método Decíamos que si Mir era También un poco defensivo Que consigo que También lo es Lo que está claro Es que el equipo En el momento que se pone Por delante No sabe conservar No sabe cerrar un partido No sabe defender En concreto Y le entran Los miedos Entonces bueno Pues ahora mismo No tenemos un jugador O si nos Miramos con los jugadores Veteranos Experimentados Eso no se traslada Al terreno de juego Ayer por ejemplo Como en otros partidos Con la presencia De no sé De Dual Bacar O de Nino O de Collantes Por ejemplo Pues dices Bueno Se supone que son jugadores Con experiencia Para poder Tener temple ¿No? Y como decíamos anteriormente Pues Nino por ejemplo Las primeras jugadas Muestra un poco La ansiedad Que es lo que tiene El equipo Que quiere hacer las cosas bien Pero al final No salen Y entran los nervios Y bueno Pues es un cúmulo De circunstancias Que hay que Intentar Bueno pues Dar soluciones Y por una parte Por Josico Que todavía no ha dado Con la tecla De los jugadores Y por otra parte También por estos jugadores Que no han dado El nivel O la talla Es esperada Creo que en el centro De campo Evidentemente Es el problema Es donde se produce La desconexión Entre defensa Y ataque No sé Hay jugadores Como Diego Benito Que bueno Pues cada uno Tiene su opinión Que quizás pueda ser El jugador más técnico De más calidad O que pueda mantener Ese balón Que decía Jorge Pero por circunstancias Ni Mir Ni Josico Cuentan con él Vamos a ver Si hay algún tipo De refuerzo O bueno pues Que es lo que se hace Con este jugador Pero la verdad Es que es Es una pena Porque es uno De los jugadores Que a nivel De la temporada Era de los llamados A ser titular Indiscutible Y a día de hoy Pues la verdad Es que está en la grada Si pero Josico Ya ha demostrado Que no cuenta con él O es con el que menos cuenta Vamos a analizar Las imágenes De este último partido De 2017 Con esta importante victoria Que debe servir Y sirve de hecho Para calmar Los nervios Para transmitir confianza A pesar de que el equipo No ofreció Una buena imagen La vuelta de Collantes Al centro del campo Benja Que volvió a ser titular Poquito público En las gradas No más de 5.500 Espectadores Se guardó un minuto De silencio En memoria De un grande Que ha dejado huella Felipe Mesón Es el entrenador Que más partidos Ha dirigido En la historia Al Elche Club de fútbol Y uno de los clásicos De los años 70 80 Y 90 Empezar el partido Y esta es Como tú bien decías Nino no es normal Que le pegue así de mal Al balón Cuando es un jugador De pozo Y de veteranía Exactamente Pero es decir Que no solamente En este partido Sino en anteriores partidos Bueno pues Se le nota Esa ansiedad El querer Bueno pues Rematar de forma Rápida Entonces bueno Además tiene luego Esta otra Que es que también Exactamente O sea que Creo que son dos oportunidades Que con mayor Temple Mayor tranquilidad Pues se podría haber sacado Un mayor rendimiento Para el equipo Además ayer Fue de los partidos Que mejores movimientos Hizo Porque Llegaba una jornada Donde se le estaba viendo Que no estaba No lo veía yo Muy rápido Perdía el balón Por llegar tarde Incluso por No hacer unos movimientos Adecuados Y ayer prácticamente Todos los movimientos Que hacía Los hacía bien Elegía siempre La mejor opción Luego en el remate Estuvo fallón Estamos viendo Esos primeros 20-25 minutos Hasta que llega El primer gol Como el Elche Más o menos Estaba fluido Dominaba por completo Al Olot Que se metió Muy atrás Y el equipo licitano Sobre todo por esa banda derecha Con un Tequio Que estuvo muy bien Tanto en defensa Como en ataque Ahí doblando Con Con Collantes Hasta que llega el gol El gol de Manu Sánchez En ese lanzamiento De esquina Bueno Siempre se dice Que lo más difícil Es abrir el melón Y el Elche había hecho Lo más difícil Sí, sí La verdad Que ellos estaban Muy atrás Muy encerrados La verdad Que el Elche El juego Iba de lado a lado Para buscar huecos Y bueno Pues siempre Con los balones parados En este caso Los corners Que creo que Edu Albacar Está dando un buen rendimiento En esas jugadas Como bien dice Se abrió la lata Y bueno Era momento Para puntillar el partido Y dejarlo casi cerrado Pero sin embargo Pasa lo mismo Que en Lleida Pasa todo lo contrario Es el rival El que se hace con el balón De hecho De hecho Se aprecia Después del 1-0 Como el Olog Que prácticamente Hasta el gol del Elche Hasta el primer gol del Elche No había salido de su campo Ya tiene 3 o 4 contras De cierto peligro Que hay que defenderla Digamos Poniéndose el mono de trabajo Entonces Sí que es verdad Que También es verdad Que los jugadores Ahora mismo Están en un estado De que no tienen mucha confianza Y marcan Y se echan atrás Sí pero por ejemplo Ponerte 2-0 Te tiene que dar confianza Estás en casa Con tu afición Ante el antepenúltimo Y sobre todo Esta jugada Que además Tiene Yo creo que está muy bien Concebida Después de ese rechace Ahí Bentic Viene en la presión alta A intentar Recuperar el balón Y ese rechazo Ahí lo vemos Como le llega a Javi Flores Y a partir de ahí Se genera Creo que una muy buena acción De contragolio Sí una jugada muy bien trenzada O sea con la presión inicial De Bentic Que bueno Es un jugador Que bueno Vamos a ver si Nos da bastante Creo que es un jugador Muy joven Y que bueno Pues físicamente está bien Nos puede dar Mucha templanza Ahí en el centro del campo Y como tú bien dices Jugada bien trenzada Sobre todo ese pase de Nino Es fenomenal Fundamental O sea creo que Más de medio gol Es de Nino Ahí Y bueno Solamente tiene que Empujar la Benjam Creo que también va a ser Un gol que le puede venir Muy bien Para Para reforzar un poco Su estado de ánimo Que últimamente Yo la veía un tanto Un tanto decaído Sin embargo en el segundo tiempo Pensamos que podía ser Una tarde plácida Que pudiera haber más goles Del Elche Y es el Olot El que tiene el peso El que hace los cambios Para ir a por el partido El Elche lo mejor que le sale Es esto Presión alta Robar el balón Y la oportunidad Para el 3 a 0 Por cierto ¿Os parece penalti? Vamos a ver la jugada Repetida un par de veces Ahí Parece que No Para mí Yo no veo voluntariedad En el jugador del Olot Posiblemente incluso Le llegue A golpear el balón En la mano Pero de un rechace Parece que Primero le da De la pierna Y posiblemente Luego le dé En la mano Pero yo ¿Cómo lo ves Esteban? Yo estaba detrás De la portería Precisamente Y bueno Me pareció Que a pesar de que Pueda tener el brazo Más o menos pegado Pero sí veo Cierta intencionalidad En interrumpir La trayectoria De la pelota Para mí Penalti clarísimo Yo me decanto más Porque es penalti De todas formas Es muy rápida la jugada Y las imágenes No lo clarifican del todo Pero da la sensación De que tiene el brazo Como Con intención De impedir La trayectoria del balón Pero bueno Yo es que se lo veo un poco pegado No lo veo lo suficientemente despegado Para Pero bueno Que es también interpretable Por el árbitro en este caso Lo que pasa es que No es solo el brazo Parece que es como si sacara la mano Sí Porque el codo Digamos el brazo Lo puede tener un poco pegado Pero es la mano La que Creo que Intenta un poco Tapar ahí El hueco Bueno De lo que puede ser el 3 a 0 El Olot A balón parado Al final va a conseguir el 2 a 1 Y lo avisamos en la retransmisión de radio El partido no está cerrado Como meta un gol Olot Vamos a sufrir Además es una acción Donde Donde te ganan Por dos veces El balón aéreo El primer remate Te lo ganan Creo que es a Gonzalo Verdú Y el segundo Después Tres jugadores Que se quedan mirando Sin reacción Y Y aún remata Creo que es el central Y consigue Consigue meter el 2 a 1 Que daba Mucha intranquilidad Para los 15 minutos Que quedaban Pues faltaban Exacto 13-14 minutos Más el descuento Hubo que sufrir Además el Elche acabó jugando Los últimos instantes Con un hombre menos Por la lesión de De Primi Pero estamos viendo Como dominaba Y es que el miedo Se apoderó De los jugadores Los atenazó Y ahí surgieron los nervios Incluso Como vemos El reflejo de esa expulsión Que Que puede ser Seguramente por más de un partido Para Para Iván Sánchez Sí Según el acta Insultar A los Que estaban En el banquillo De Lolot Sí Los miembros Del banquillo De Lolot Y bueno Pues le puede caer Más de un partido Veremos cuál es la sanción A Iván Sánchez Que junto con el otro Sánchez Con Manu No estarán en el primer partido Del año Está la jugada En la que ahí Van a chocar Tecchio y Primi Pero es que esa jugada Es No, la anterior La posterior Esa jugada repetitiva En otros partidos En el que Es un balón aéreo Y digamos que Hay dudas ahí Por ver Sí, sí, sí Todos esperan a ver Quién salta Quién no salta Al final nadie salta Y bueno Pues se crea Una situación de peligro En esta jugada Sori Está Está poco compañero La verdad Tiene el pase Mucho antes a Benja Últimamente La verdad Que se le está apreciando Se le está apreciando Un poco Digamos Egoísta A la hora de Querer finalizar Todas la jugada Y tendría que levantar Más la cabeza Al final El fútbol Es un deporte colectivo Y Sori Debe de crecer No solo A través del gol Sino también Con asistencia Viendo Suma más Viendo al jugador Que está desmarcado Y puede hacer el gol Más fácil Que acabando El 7 Todas las jugadas Pues el partido Finaliza Y pitada En la grada El público Sobrano Y expresa En cada momento Lo que Bueno pues Siente Y lo que sentía Es que sí Estaba contento Por la victoria Pero no le gustó Pero no le gustó Lo que vio No Las sensaciones Fueron muy malas Porque terminamos El partido Encerrado Agobiados Pidiéndole la hora Y dice Bueno Contra un rival Con todos los respetos Del mundo El olor Pero que Que bueno Que cuando tenías Un partido 2-0 De forma pláctica Tranquila Para haber aumentado El marcador Pues te veas En esa situación Y con los jugadores Totalmente Bueno pues Agarrotados Con el miedo En el cuerpo No es lo habitual Y eso es lo que No nos gusta ver En definitiva Hay más En nuestro estadio Termina la primera vuelta ¿Qué balance haríais De esta primera vuelta? Pues así Yo A bote pronto Le pondría Un aprobado justo Es decir Al final Cada competición Tiene Tiene unos objetivos Para todos los equipos ¿No? Nosotros Nos toca este año Competir en segunda división B Y en segunda división B Solo se puede Luchar por no descender Luchar por jugar playoff O intentar quedar primero Para tener esa ventaja ¿No? Luego los playoff ¿No? La primera plaza Está muy muy lejana A día de hoy 12 puntos Me parece algo A día de hoy Con lo visto Sobre todo Ofrecido por el Elche Me parece algo Remoto Poder conseguirlo Aunque Esto es fútbol Y al final Las dinámicas cambian Incluso En lo que hoy Parece Que es un equipo Que no da más Puede pegar un giro Estoy convencido de ello El segundo objetivo Que es el de playoff Es lo mínimo Que se le puede exigir A este grupo de jugadores A esta entidad Que consigamos Meternos en un playoff Estamos cuartos Estamos cuartos Al final En puntos de playoff Por goles Delante del onteniente A un punto Del cornellá Que va a tercero Y a cinco Del Villarreal B No te da para más ¿No? No puedes ponerle Una nota mayor Que un cinco Pelado Porque es lo mínimo Exigible Entonces yo creo Que la segunda vuelta Tienen que mejorar Los números A partir de la quinta Sexta jornada En la primera vuelta El equipo ha pegado Un bajón considerable Fuera de casa La última victoria Si no recuerdo mal Fue en Cornellá Se han ganado Tres partidos Fuera de casa Y yo creo Que el equipo Fuera de casa Está dando Una imagen Bastante pobre Tiene que subir Subir ahí Nivel Porque se están ganando Muy pocos partidos Y es un equipo Que se le debe exigir Mucho más Al final en casa Que es donde También tienes que hacerte fuerte Tampoco estás siendo Un equipo sólido Porque se te han escapado De aquí muchos puntos Han habido Dos o tres equipos Que han conseguido ganar Un par de ellos También empatar Así que Tiene faena Tiene faena Josico Tiene mucha tarea Intentar levantar A este equipo Y sobre todo Conseguir hacer un grupo A mi me gustaría Que esto fuera un grupo Para conseguir Siempre unas metas Positivas En este caso El ascenso Todo basa por Bajarse al barro Empezar a luchar Y conseguir Ser una piña Y un grupo ¿Qué te parece a ti La primera vuelta? Bueno pues Si miramos la tabla Clasificatoria Estamos ahí En una cuarta posición Que le hemos ganado Al anterior Por la veraje Un cinco Pelado Pero si es por sensaciones Un insuficiente Creo que el equipo Se confeccionó Para algo más Con una aspiración Al liderato Todos sabemos Que evidentemente La campaña del Mallorca Ha sido casi histórica En ese arranque En esa puntuación Pero bueno Puedo admitir De que no estemos No estemos al nivel De ese Mallorca Y que pudiésemos estar No sé Cuatro, cinco, seis puntos Pero a doce puntos Creo que Que no es lo que Todos creíamos Que iba a pasar Por lo tanto Ahora mismo Aunque Queda una segunda vuelta Tenemos que apretar mucho Porque evidentemente Con sesenta puntos Si hacemos una Segunda vuelta Como la primera No tenemos asegurado El playbook Para nada Estaríamos totalmente fuera Vamos a ver Si recuperamos Ese bloque Formamos equipo Que a día de hoy No se ha visto Vamos a ver Si hay algún tipo De incorporación Pero sobre todo El tema es que Sepamos a qué jugamos Y sepamos Bueno pues A veces sin hacer Gran juego Pero sepamos Cerrar partidos Cuando nos ponemos Por delante Han habido muchos partidos Que nos hemos puesto Por delante Y al final No solamente Es que no hemos sacado Un punto Es que hemos perdido Y pongo el ejemplo De Agostera Y también bueno pues Ser un equipo Aquí en casa Fuerte Porque a día de hoy Muchos equipos Ya nos han pedido No miedo Sino respeto Entonces Creo que aquí Tenemos que hacernos fuertes Y basarla Para poder Acometer ese playoff Y bueno pues Llegar con una fuerza Sobre todo Psicológica Que es lo que Lo que nos va A determinar El tener opciones Para poder subir Yo no veo Por ejemplo A pesar de que Mallorca Está ahí arriba Que sea Un equipo Con gran espectáculo Es un equipo Que hace su trabajo Con sus golitos Y cierra perfectamente Los partidos Eso es lo que nos falta A nosotros Digamos Reflejarnos En el Mallorca Y vamos a ver Si somos capaces De lograrlo Cambio En el plano institucional En teoría La semana que viene Podría conocerse Si hay Ya una oferta En firme En esta segunda subasta Que ha puesto en marcha El Instituto Valenciano De Finanzas Para Comparar el crédito A la fundación Es decir Hacerse con el control De la entidad El expresidente Del Albacete José Emil Garrido Es uno de los interesados Pero ya ha dicho Que él No va a pujar con nadie Si Sepulcre entra Veremos si Sepulcre Definitivamente Da el paso adelante Se habla con Luis Oliver Si hay algún fondo más De inversores interesado Yo os pregunto ¿Hasta qué punto os preocupa En este sentido Que sea unos u otros Los que se hagan Con el control del club? Es decir ¿Preferís que sea Garrido? ¿Preferís que se Sepulcre? ¿Preferís que siga El actual consejo? ¿De verdad Estáis preocupados por ello? ¿Qué creéis que va a pasar? Yo creo que Después de los últimos años De esta marejada institucional Que es lo que al final Ha deparado Con los huesos Del Elche en Segunda División B Porque al final Todo esto que ha ocurrido Es lo que hace Que estemos tan mal En lo deportivo Desde mi punto de vista Creo que debe de haber Un cambio institucional Total en la entidad El actual consejo Debería de haber dimitido Cuando se propició El descenso Segunda División B Han tenido su momento Han dirigido al club Pero no han hecho Las cosas como las Deberían de haber hecho Y para mí Ya están de más Digamos En el consejo Volver al pasado Sería algo nefasto Volver a un Consejo de administración Que al final Propició Que el equipo No pagara Hacienda En los diferentes requerimientos Y esto lo que te hace Sería muy negativo Que Sepulcre Volviera a tomar Las riendas del club Y al final Aquí hace falta Sabía nueva Yo creo que Si algo está La afición de acuerdo Es que Tendría que tomar Las riendas de la entidad Alguien diferente A lo que ya ha habido Yo no conozco a Garrido No sé ni quién es Pero que al final Bueno Lo que he leído Y he escuchado Pero creo que Esta entidad Necesita Un mando Totalmente diferente A lo que hay A lo que hay Y a lo que ha habido Yo creo que Debe ser Garrido Si es el único Que va a ir a la subasta Pero volver al pasado Sería algo para mí Totalmente incomprensible Yo no lo aceptaría Porque Es que no No se entiende Por ninguna de las maneras Vamos a ver Qué es lo que pasa Si es un farol de Garrido El hecho de decir Que si va a Sepulcre Él no va a ir O realmente va en serio Y al final No se presenta A esa subasta El tiempo dirá Pero yo creo que Esta entidad Necesita un cambio total Excepto los trabajadores Del club Que sé que Que lo dan todo Por esta entidad Lo que es Administradores Consejo de la administración Deben ir todos Para mí Fuera de la entidad Qué opinión tienes Esteban Bueno pues Una cosa es lo que a uno le gustaría Y otra cosa es la pura realidad A mí lo que me gustaría Evidentemente Es que hubiese Sabia nueva Que hubiese Bueno pues Gente nueva Porque creo que Lo que habría que hacer Es limpiar Todo este pasado Que evidentemente Ha producido Una Una guerra A nivel De la masa social Y una ruina A nivel institucional Y creo que Se está Dilapirando Arrastrando la imagen Del elche club de fútbol Y la afición Al final Somos los paganos En definitiva El mantener la opción Del señor Sepulcre Pues bueno Pues debes Volver al pasado Como se ha dicho Y bueno Quizás ahí Solamente el interés Sea personal De decir Bueno pues Esos intereses económicos Que tiene Y sus créditos Que quizás haya adquirido En el concurso De acreedores Es su afán De poder presentarse No sé lo que va a hacer El señor Sepulcre El señor Garrido Tampoco sé mucho Pero la verdad es que Cuando te dice Que lo que quiere Es que le pongan Alfombra roja Que lo que quiere Es una adjudicación directa Y no una subasta Tampoco me parece Que sea Lo más aconsejable A mí la verdad es que Cuando al poco tiempo De manifestar Que dejaba La opción De postularse A la subasta Del elche Y se iba a interesar Por el Córdoba Pues quiero decir Que es un señor Porque evidentemente Un empresario Que busca Hacer negocios Y no en el elche En otro club Por lo tanto Aquí siempre decimos Que el elche Es un poquito más Que un club Y no me refiero A Barcelona Sino ese sentimiento Que todos tenemos Respecto a nuestro equipo Lo bueno sería Pues que Creemos que Yo creo que en elche Existe Masa empresarial Suficiente Para poder Hacer frente O al menos Una alternativa Pero que sucede Que al igual que La división Que existe En la masa social Pues también Sucede En la masa empresarial Entonces Mucha gente Que quiere ayudar Pero no quiere aparecer Y entonces Esa es la dificultad Que tenemos Lo que sí está claro Es que el elche Necesita Un dueño Un dueño Que sepa O por lo menos Dirigir El destino Saber lo que hay que hacer Lo que no podemos estar Es especulando Por aquí Por allá O con gente A las hombros Tenemos que tener Una ruta Y no ir divagando En el camino Porque ya ha llevado Mucho tiempo Desde que nos pegamos El batacazo Con el descenso administrativo Y ahora mismo Estamos con nuestro hueso En la segunda división Que es un pozo Del que hay que salir Pues de la forma Más pronta posible Pues estaremos Expectantes En los próximos días Para ver si finalmente Se produce Esa compra o no Del crédito Y en definitiva Un nuevo inversor Un nuevo grupo inversor Una persona Se hace cargo Del club Esteban Moya Jorge Ortega Muchas gracias Por estar hoy con nosotros Que tengáis unas felices fiestas Y que 2018 Pues nos dé El Elche Una alegría Que es lo que todos Estamos deseando Bueno pues gracias a ti Gracias a toda la afición Y digitana Que le deseamos También unas felices fiestas Y un propio año nuevo Y que bueno Pues que tengamos la esperanza Como es el día de hoy Día de la esperanza En el próximo año Y que bueno Pues podamos Tener éxito Y salir De este pozo De la segunda Jorge Pues nada Felicitar las fiestas A toda la afición Franja y Verde Para mí el mayor activo De este club Lo demuestra Año tras año Descender a segunda división B Con los palos Que se ha llevado Y hacer 9200 abonados Tiene un mérito increíble Eso hay que valorarlo Y que cuidarlo Y creo que es El mayor activo Fantástica esta afición Yo Desde aquí felicitar las fiestas Y a ti personalmente Y a Esteban Gracias a Amos Por estar hoy aquí con nosotros A ti Nuestros invitados Hoy en A Todo Gol La entrevista Espacio patrocinado Por Grupo Serrano Automoción Descubre el poder de los gestos Nuevo Golf Con control fiestual Hacemos realidad El futuro Volkswagen Serramóvil Concesionario oficial Volkswagen En Elche Elda Orihuela Y Torrevieja Grupo Serrano Automoción Tras el partido El técnico del Elche Respiraba Josico Reconociendo Que lo que se había visto En la segunda parte No era el camino Todavía hay muchas dudas En un equipo Que todavía no ha superado Su peor momento Pero de las crisis Se sale sufriendo Y vaya que si El Elche sufrió En el día de ayer Más esperaba El técnico Del Olot Escuchamos también A los jugadores Una vez finalizado el partido Sí Me voy con la sensación De haber regalado 45 minutos Creo que Creo que se ha visto Claramente Que cuando hemos Cuando nos hemos atrevido A ser nosotros mismos En la segunda parte Hemos puesto En muchos aprietos Al Elche Y bueno Creo que Incluso hemos merecido El empate Creo que Pues Dos vertientes Una positiva O una negativa primero De regalar 45 minutos Y no ser Lo que yo creo Que nosotros podemos ser Y una vertiente positiva Un aspecto positivo En esta segunda parte En la que creo Que hemos sido el equipo Que creo que podemos ser Bueno Yo me fijo en mi equipo Creo que nosotros Hemos salido con la clara disposición De cambiar la dinámica del partido De ser más dominadores De tener más el balón De hacer las cosas Como yo creo Que podemos hacerlo Insisto Y creo que Eso ha obligado al Elche A dar un paso atrás Porque se ha visto un poco superado Por nuestro juego Y bueno Finalmente No ha podido ser el empate Pero bueno Me quedo con Las muy buenas sensaciones De esta segunda parte Como digo A ver Es cierto que el Elche Venía en mala dinámica Y nosotros éramos conscientes De que lo podían pasar mal Y bueno Se han puesto por delante En el marcador Y eso les ha ayudado mucho Al desarrollo del partido Pero sabíamos Que en situaciones comprometidas Iban a dudar Iban a ponerse nerviosos Porque no están cómodos Y bueno Las comparaciones No me gustan No era el mayor Casta Haciendo una temporada excelente Y bueno Pues el Elche Finalmente seguro Que estará arriba Y no sé si compitiendo Con ellos Para el primer puesto Pero bueno Los dos equipos Son dos plantillas De otro nivel Y bueno Pues finalmente Ahora mismo El Mallorca está por encima Pero el Elche Tiene potencia suficiente Como para poderle Hacer el frente ¿Alguna pregunta más? No Muchas gracias Gracias Porque quiere ver otro Elche Mejor Pero hay que entender Muchas cosas Muchas connotaciones De la racha que llevábamos De la dinámica Y entendemos Que bueno Que podía haberse Un partido Digamos Más placentero Porque creo que El sufrimiento Que hemos pasado todos Ellos en el campo Nosotros En el banquillo Necesitábamos La victoria Era primordial Pero nos ha costado Más de lo que De lo que Pensábamos Muy contento Por el resultado Y cuando uno Trabaja Hemos visto Errores Os decía Que tenía momentos De desconexión En el equipo Pero el de hoy De la segunda parte Ha durado Más de lo normal Aún así Hay un penalti Clarísimo A un tiro de Benja Que es incomprensible Que el árbitro no vea Es incomprensible Clarísimo Penalti Expulsión 3-0 Y esto cambia Pero al final Son acciones puntuales No lo habrá visto No lo ha pitado Pero son acciones Que te marcan un encuentro Si bien ellos Ocasiones claras Claras No han tenido Si centro Si murmullo Viene Es un equipo Que venía con una dinámica Ganadora Y Ha sido difícil De ganarles Pero Tenemos trabajo Tenemos que cambiar Muchas cosas Y queremos ser El equipo fiable Que quiero que Este equipo sea Físicamente Uno llega Y no conoce Realmente Como en donde está el tope Y como han trabajado Hemos trabajado duro Durante la semana Tenemos ahora Dos semanas Después de las vacaciones Para hacer una mini pretemporada Y cargar las pilas Porque estamos viendo Que muchos jugadores Con problemas físicos Y eso se nota A lo largo de los 90 minutos Un alivio Un alivio Mental Porque los jugadores Venían de seis jornadas Sin ganar Cambiamos el año Nos vamos de vacaciones Con otro sabor Mañana ya nos acordaremos De si hemos sufrido más Si hemos sufrido menos Solo que Estamos otra vez en playoff Que hemos cambiado La dinámica Que llevamos cuatro partidos Sin perder Todo eso está bien Pero entiendo a la gente Entiendo que quiere ver A un Elche Dominador Que sepa Llevar mejor Los partidos Y en ello estamos Cuatro partidos Llevamos aquí El equipo va más Hoy 45 minutos Bastante bueno Bastante satisfechos Trabajo Y más que trabajo Pero bueno Estamos ahí Hombre Tenemos una buena plantilla Pero siempre Cualquier plantilla Es mejorable Eso está claro Estamos en segunda B Y repito Que venimos de cuatro partidos Sin perder Hemos conseguido Acabar con esta racha Que todos Queríamos Cuanto antes Viene año nuevo Empezamos partido en casa Estamos en playoff Esto es muy largo Veíamos que en Mallorca Se parecía que se iba a ir Ya está Villarreal B ahí Hay momentos de la temporada Y altibajos Y quizá Ahora empecemos Sea el inicio De una muy buena racha Y veamos que El equipo encadena Una serie de victorias Que creo que Nos daría mucha confianza Y nos vendría muy bien Le pido salud Salud para todo el mundo Y bueno Que estamos en un deporte En el cual Sé que Que el Elche Para las aficionadas Es algo muy importante Que ha estado Estos últimos años Más arriba Que ahora estamos en segunda B Y le pido que apoye Que confíe en el equipo Hoy Lo hemos visto Que creo que la primera parte Pues han estado con su equipo Pero hay momentos difíciles Durante la temporada Durante momentos Que necesitamos su apoyo Y en la medida que puedan Pues que confíen en los jugadores Y luego cuando acabe la temporada Pues será momento De sacar conclusiones Pero ahora está Todo en marcha La plantilla está Con actitud Con ganas Y poco más Esperar que el año que viene Empecemos también Con una victoria Y que sigamos creciendo Que es lo que toca Pero Todo esto se va a decidir A partir del 13 de mayo Y creo que Este equipo Pues ahí es donde Tiene que dar La verdadera talla Primero meterte Y después una vez ahí Saber competir Y estoy seguro Que vamos a llegar bien Sí, bueno Creo que más que las sensaciones Era importante ganar Sobre todo porque Acabamos la primera vuelta En puestos de playoff Después de una dinámica Negativa Creo que hemos hecho Una muy buena primera parte El equipo muy intenso Defensivamente Que era lo que nos faltaba Últimamente Y nos hemos puesto Se nos ha puesto El resultado muy favorable Creo que la segunda parte Hemos salido con una marcha menos La realidad Y cuando aflojamos un poquito Pues somos un equipo De media tabla Y bueno Este partido Tiene que servir Para aprender de eso Y para saber Que tenemos que Intentar cerrar los partidos Lo antes posible ¿Por qué esa marcha menos? ¿Por qué esa marcha menos? Pues Supongo que El resultado incitaba a ello Estábamos cómodos En la primera parte Y Psicológicamente Pues el equipo Ha intentado mantener el balón Y no somos un equipo Que Que sepa jugar a eso Creo que somos un equipo Que tenemos que ir a atacar A ser ambiciosos En ese sentido Y Intentar cerrar los partidos Cuanto antes Pues es algo que ya os pasó En Lleida Incluso en el Rico Pérez Se desperdician muchos minutos Casi partes enteras Cuando demostráis que tenéis potencial Para ganar antes Sí Es una realidad Es una realidad Y Y es algo que tenemos que Que tomar nota E intentar corregirlo Para Para los próximos partidos Porque Sí que es verdad que hoy Nos hemos llevado los tres puntos Pero quizás en otros En otros partidos Con un rival de más calidad Será más complicado Mantener el resultado ¿Qué supone esta victoria? Bueno Creo que Tiene que ser un punto de inflexión ¿No? El irnos Ahora a descansar Creo que nos va a venir bien Intentar comenzar La segunda vuelta Pues Como si fuera otra liga ¿No? Limpiar la mente Descansar Estar con la familia Y llegar con fuerza El gol que ha marcado Buen contragolpe Buena llegada Sí Al final Creo que tenemos gente De suficiente calidad Para Para hacer muchos goles así De De asociarnos Y al final Solo he tenido que empujarla Y bueno Pues ojalá Vengan muchos más Y que sirvan para eso Para conseguir los tres puntos Además No solo ha estado bien en ataque Sino también solidario en defensa Ha bajado para Para recuperar el balón Sí Bueno Al final No solo sirvo para marcar goles Intento ayudar en En lo que pueda al equipo Y igual que los defensas de ataque Y los medios En los centrocampistas también Pues Pues creo que los delanteros Tenemos que ser los primeros en defender Claro Has tenido el 3 a 0 La ha sacado un defensa Con la mano ¿Ha sido penalti? Sí En el partido En el campo Sí que me ha dado la sensación Ahora Habla con el entrenador El que ha visto en las cámaras Yo creo que ha sido bastante claro Pero bueno Ha sido una jugada muy rápida Que bueno Supongo que el árbitro Si lo hubiera visto Lo hubiera pitado Sí La verdad que sí Veníamos de una mala racha Llevamos seis semanas sin ganar Y hoy lo importante Era sacar adelante el partido Sumar de tres Y a partir de ahora Descansar un poco las mentes Estamos ahí metidos Y a seguir ¿Por qué se ha sufrido al final En toda la segunda parte Con un 2 a 0? Al final Cuando viene de una dinámica mala De que no gana Con cualquier Imprevisto Pues te hace sufrir Y no tienes la sensación Que tenías Por ejemplo Al principio Que ganabas Ganabas Y sin pensarlo Pues tirabas para arriba Ahora Llevamos seis semanas Sin conocer la victoria Y al final Es complicado De todas formas El equipo se marcha Con una victoria Que creo que os libera ¿No? Claro que sí Al final Hoy el objetivo Estaba muy claro Que era sacar aquí Los tres puntos Volver a meternos En la zona Que nos interesa Estar metido en playoff Y ahora mismo El equipo está Con total confianza Va a recuperar Ahora en Navidad De unos días Desconexión Y cuando volvamos El equipo Va a estar ahí Como se ha encontrado Con Ventic En el centro del campo Al final Estoy Ismael Es un muy buen jugador Es un chaval Que con confianza Puede darnos Bastantes cosas Y es uno más En la plantilla Al final Los que estamos ahí Tanto Diego Como Proven Provencio Verdú Cuando ha tenido que salir Al final Nos sentimos cómodos Y a seguir Todo Manuela ¿Qué se debe El bajón Que ha sufrido tu juego De principio de temporada Al que estamos viendo Ahora al final de liga? Al final No es bajón En el sentido De que Cuando las victorias No llegan El trabajo De los jugadores Que realmente Es un trabajo sucio Y un poco más oscuro Al final Eso no sale a relucir El trabajo Lo sigue haciendo Pero No se ve lo mismo Cuando gana A cuando no lo hace Una cartulina amarilla Que te han enseñado hoy Que de nuevo Te va a impedir Jugar el siguiente partido Sí La verdad En mi posición Es una zona De las que Tienes que ir Al contacto Tienes que ir A todos los balones A 100% O 200% Y al final Pues yo juego Siempre con la cuerda Me toca Y no pasa nada Habrá otro compañero Que lo subla Igual de bien Que yo O similar Haber ganado Después de un mes y medio Y que el aficionado Os despida Con pitos ¿Lo comprendéis? Por supuesto Al final Venía de una mala Una mala dinámica Y el equipo La afición Lo único que quiere Es que nosotros ganemos Y demos buen espectáculo Hoy al final Nosotros teníamos La sensación esa De que teníamos Que romper la racha Como sea Y cualquier rival Se nos hace complicado Ya se ha visto Mallorca hoy En casa Contra el último Que el Zaragoza Ha sufrido No ha sido capaz De sacar la victoria Y cualquier equipo Puede hacer sufrir Y nosotros hoy Podemos sufrir Pero al final Nos llevamos Lo que veníamos buscando Los tres puntos Como objetivo Ser líderes Y terminar la liga Como primeros Y termináis la primera vuelta Cuartos Entrando en playoff Por los pelos Que nota le pones al equipo Bueno Al final Esto es muy largo Esto es una carrera de fondo Yo lo dije el primer día Hay que ir sumando Poco a poco Sumar puntos Es verdad Que a lo mejor Podríamos haber sacado Algunos puntos más Y estar Más cerca Lo que es el Mallorca Pero bueno Al final El equipo tiene total confianza De que Los objetivos Se van cumpliendo Estamos en playoff Nosotros tenemos que recuperar Y ahora queda toda la segunda vuelta Que todos los partidos son difíciles Y nadie lo va a ganar todo Y nosotros somos los que tenemos que dar A partir de ahora El dos de pecho Ya que esto empieza En la recta final A partir de ahora ¿Piensas que esta victoria Es un ante y un después? No, por supuesto Yo sigo pensando Lo mismo que al principio Cuando ganas Parece que todo está bien Cuando pierdes Parece que no Pero al final Nosotros seguimos trabajando Igual desde el primer día Con las mismas ganas Aunque los resultados No hayan llegado Y al final Desde fuera Pues no se ve lo mismo Que se ve desde dentro Y desde el campo Pues al final Lo que tenemos que nosotros Es pensar En que esto va a seguir adelante Y tanto la afición Como prensa Como desde el club Y jugadores Estados Unidos A ayudarnos Porque a partir de ahora Cualquier detalle Cualquier detalle Puede ser indispensable Para el devenir De lo que viene siendo La liga A final de temporada Viendo como algunos jugadores Acaban ¿Crees que hay un problema físico También en la plantilla? Porque el míster decía Que físicamente El equipo no está bien Para nada Yo veo a los jugadores Cuando los ve a entrenar Ve a los compañeros Que están bien Al final son dinámicas Creo yo Y al estar en una mala dinámica De resultados Parece que todo está peor Es verdad Pues que ya juegas Con el miedo De que no van a salir las cosas Y al final eso Pues te puede un poquillo Pero para nosotros Lo importante hoy Era ganar Lo hemos conseguido No hemos vuelto a meter Entre los cuatro primeros Y a partir de ahora Lo que digo Esto ya va a cuesta abajo Y lo importante Llegar bien al final Y confianza máxima En que esto va a seguir adelante Su concesionario Volvo es Ancara Motor En calle Sor José Falcorta 35 Elche Y en carretera de Ocaña 40 Alicante Oulet Crevillén Especialistas en mobiliario moderno Rústico y juvenil Fabricamos nuestra propia espuma de látex Y discolástica Para ofrecerte la mejor gama En colchonería Almohadas Y ropa de hogar Todo lo que buscas para tu casa Está en Oulet Crevillén Calle Cayosa del Segura Polígono Industrial Faima Detrás de Brico de Pop Oulet Crevillén Hacemos hogar Nuevo Skoda Octavia Un cochazo Serra Import Concesionario oficial Skoda Elche, Petrer y Santa Pola Grupo Serrano Automoción Ayer marcaron Manu Sánchez y Benja Desde el principio de la Liga El Elche no marcaba dos goles En la primera parte Y por aquello de esa falta de goles Muchos se frotaban los ojos Aunque por desgracia En la segunda parte Pues todo el mundo esperaba Mucho más Y no sucedió así Benja que por cierto Marca su quinto gol Con la camiseta del Elche En Patanino Como segundo máximo goleador En una clasificación Que sigue comandando Sori Cava Que ayer salió muy acelerado Y se le notaba Que quería Marcar su gol Lo cierto es que Con seis dianas Sigue siendo El máximo realizador del Elche Ancara Motor Concesionario oficial Volvo Patrocina el trofeo Máximo goleador Su concesionario Volvo es Ancara Motor En calle Sor José Falcorta 35 Elche Y en carretera de Ocaña 40 Alicante Sori Cava es el máximo goleador del Elche Club de Fútbol Se estrenó en liga contra el Badalona El segundo se lo hizo Al Deportivo Aragón Dos tantos consiguió Frente al Atlético Baleares La remontada El 2 a 2 Y el 3 a 2 En Yagostera también marcó Aunque no sirvió para sumar puntos El sexto de cabezante El Mestalla Sori es el máximo goleador Del Elche Club de Fútbol Ancara Motor Concesionario oficial Volvo Ha patrocinado El trofeo máximo goleador Su concesionario Volvo es Ancara Motor En calle Sor José Falcorta 35 Elche Y en carretera de Ocaña 40 Alicante Finaliza la primera vuelta del campeonato Estamos justo en el Ecuador Vamos a ver los números Que nos deja esta decimonovena jornada Oulet Crevillén Patrocina los números de la jornada Oulet Crevillén Especialistas en mobiliario moderno Rústico y juvenil Fabricamos nuestra propia espuma de látex Y discolástica Para ofrecerte la mejor gama en colchonería Almohadas y ropa de hogar Todo lo que buscas para tu casa Está en Oulet Crevillén Calle Cayosa del Segura Polígono Industrial Faima Detrás de Brico de Poc Oulet Crevillén Hacemos hogar Estos han sido los resultados Valencia Mestalla 0 Badalona 0 Yagostera 0 Hércules 1 Villarreal B3 Peña Deportiva 2 Alcoyano 0 Ontinien 0 Mallorca 2 Deportivo Aragón 2 Formentera 1 Peralada 0 Ebro 2 Baleares 1 Elche 2 Solot 1 Lleida 0 Sabadell 0 Y Cornella 1 Saguntino 2 La clasificación la lidera el Mallorca Con 43 puntos Le sigue Villarreal B36 Cornella 32 Y cierra el playoff El Elche con 31 Ontinien des Quinto con 31 Hércules y Saguntino 29 Sabadell y Formentera 25 En mitad de la tabla Valencia Mestalla Badalona Alcoyano Lleida Y Ebro todos ellos con 24 puntos Yagostera 19 El Atlético Baleares En zona de promoción de descenso con 18 Y en descenso Pedalada 17 O los 15 Y cierra Ampeña Deportiva y Deportivo Aragón Con 12 puntos Estos serán los primeros partidos de 2018 Valencia Mestalla Deportivo Aragón Lleida Badalona Alcoyano Yagostera Cornella Untinien Ebro Saguntino Elche Sabadell Formentera Peña Deportiva Mallorca Peralada Olotércules Y Villarreal B Baleares Puntuación a los jugadores José Juan 6 Eduardo Alvacar 5 Gonzalo Berdú 6 Tequio 8 Primi 6 Manu Sánchez 5 Bendic 5 Coñantes 5 Javi Flores 6 Nino 6 Y Benja 7 La en segundo tiempo Iván Calero 5 Provencio y Soricaba 4 Y la clasificación general La encabeza Nino con 120 puntos José Juan 116 Iván Sánchez 105 Gonzalo Berdú 95 Soricaba Ibenja 92 Manu Sánchez 91 Prometio 88 Collantes 83 Primi 82 Javi Flores 70 Adrián 69 Albacar 68 Calero 67 Tequio 66 Lolo Plas 64 Golo Barsin 62 Diego Benito 53 Peris 19 Benzit 15 Y Samba 11 La clasificación de goleadores la encabeza Sori con 6 dianas, con 5 Nino y Benja, 3 Javi Flores, 2 Gonzalo Berdú y Manu Sánchez y un tanto para Collantes, Lolo Plas, Edu Albacar y Iván Sánchez. En propia puerta, Farrando. Oulet Crevillén ha patrocinado los números de la jornada. Oulet Crevillén, especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y discolástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Todo lo que buscas para tu casa está en Oulet Crevillén. Calle Cayosa del Segura Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Poc. Oulet Crevillén. Hacemos hogar. Pues dos fines de semana próximos sin fútbol. Las Navidades, Nochebuena, Nochevieja, Navidad y Año Nuevo serán los protagonistas de los dos próximos fines de semana. Por tanto, a los futbolistas les va a venir bien esta semana para resetear, desconectar y volver con fuerzas el próximo lunes 26. La próxima semana también será importante en el plano institucional para ver si finalmente alguno de los que quieren dar el paso se hacen con esa subasta con el crédito de la Fundación y veremos quién pasa a controlar el club. Os tendremos informados. A todo gol volverá ya en 2018 a partir del 8 de enero. Gracias, saludos, felices fiestas, feliz Navidad. Hasta luego. Patrocinado por Autofima, concesionario oficial Hyundai en Elche. Autofima Hyundai, tu concesionario oficial Hyundai en Elche. I-20, abre tus ojos a la inspiración. I-40, diseño único. El nuevo Hyundai Tucson, arte en movimiento. I-30, conducción personalizada. En Autofima Hyundai ponemos a tu disposición todas nuestras instalaciones para mantener a punto tu vehículo. Autofima Hyundai cuenta con coches seminuevos y de ocasión, con la garantía que solo Autofima Hyundai te puede ofrecer. Si piensas en Hyundai, piensas diferente.